Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en su programa de Salud y Bienestar, Vivir Mejor. El día de hoy, desde las afueras de la Facultad de Medicina en la Universidad de Costa Rica, les acompaña su servidora Fabiola Fernández. Y para hoy traemos a la revista Vivir Mejor un tema que es muy cotidiano e importante para la prevención de enfermedades. Y me refiero a las manos limpias justamente para prevenir infecciones. Para ello nos acompaña el doctor Daniel Salas Peraza, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud de Costa Rica. Bienvenido. Muchas gracias Fabiola y todos los que nos están viendo o escuchando a través del canal 15. Es un placer poder tener esa oportunidad de hablar de un tema tan importante que, a pesar de que lo vemos como algo, como usted dice, muy cotidiano, siento que todavía no le damos la importancia y la, ¿cómo le digo? La técnica. El valor. El valor y la dedicación que tenemos que prestarle al tema para que sea efectivo, no lo estamos haciendo. Entonces siempre hay oportunidades justamente para aprender y para reforzar lo que ya de hecho sabemos. ¿Cuál es el papel de las manos en la transmisión de microorganismos? Todo esto que tiene que ver con enfermedades, la transmisión de las enfermedades además. ¿Y qué por qué no hacemos como insight de que nos tenemos que lavar las manos siempre con una adecuada técnica? ¿Cuál es el rol de eso? Bueno, justamente hay que recordar que nosotros como seres humanos hemos tenido una evolución muy importante de lo que son el uso de las manos. Que bien otros animales, pues los usan sobre todo para trasladarse, ¿verdad? Pero no los usamos tanto como nosotros. Esta función de pinza que tenemos nosotros, ¿verdad? Que generalmente hacemos con el dedo pulgar y el dedo índice y que obviamente se complementa con el resto de los dedos, nos permite manipular objetos e incluso alimentarnos, ¿verdad? Lo que es, por ejemplo, tener acceso a un celular donde uno está, pues, a ver, haciendo todo esto que escribimos con los dedos, tocar un interruptor para encender una luz, cerrar una puerta, agarrar un bolso, ¿verdad? Un maletín y poder dar la mano, que es una de las formas también occidentales en que nos relacionamos y decimos que tenemos cierta cordialidad con la gente. Pues, en realidad, las manos las usamos para muchísimas, muchísimas situaciones cotidianamente a cada rato. El asunto es que justamente las manos son un medio buenísimo, súper efectivo para transmitir microorganismos. Y no solamente hablamos de bacterias, también están los virus, están los hongos, ¿verdad? Están otro tipo de microorganismos que perfectamente pueden transmitirse por las manos. Entonces, el asunto es que las manos, uno, como yo le decía, las usa para tocar múltiples objetos o incluso para darle la mano a una persona y esa persona o ese objeto puede perfectamente en ese momento tener un virus o una bacteria. ¿Por qué? Porque llegó otra persona que no se había lavado bien las manos o porque tal vez no se tapó bien cuando estornudó, ¿verdad? O tosió y cayó las partículas, cayeron las partículas de saliva en esa superficie. Entonces, en ese momento ya hay una exposición a que yo pueda agarrar ese virus desde ese interruptor, desde ese trompo del bus, ¿verdad? O desde ese pasamanos del bus. Y si yo no tengo cuidado, yo tengo ese virus en mis manos y si me toco la cara, recordemos que los virus y las bacterias generalmente ingresan de dos formas, por la nariz, la boca o bien las conjuntivas, los ojos o también por heridas. Cuando tenemos un rasponcito, una herida en la piel, hacemos que esa bacteria o ese virus, si tocamos esa herida o ese rasponcito, ¿verdad? Ya mayorcito, ¿verdad? Que es un poco más fuerte y no nos hemos lavado bien las manos, estamos exponiéndonos a autotransmitirnos el virus. Porque el virus no es que va a sobrevivir o esa bacteria va a sobrevivir todo el día, pero sí dura varias horas generalmente, dependiendo de qué microorganismo sea, puede durar minutos o muchas horas incluso, ¿verdad? En las manos. Entonces, también yo puedo autotransmitirme ese virus y empezar un cuadro, ¿verdad? De una infección respiratoria aguda o bien una diarrea o otros cuadros que son más severos, ¿verdad? Hasta una meningitis que puede terminar perfectamente una infección así por las manos. Y justamente esa era mi pregunta, ¿qué es lo que evitamos cuando nos lavamos las manos? Principalmente, y es importante indicarlo en nuestro país, las enfermedades de consulta más frecuente, que se notifican más frecuentemente, son las enfermedades respiratorias, que son generalmente los virus que provocan resfríos comunes, o bien la influencia también cuando está circulando con fuerza, que provoca ya lo que es una gripe, no un resfrío común, sino una gripe que es más fuerte, puede llevarnos incluso a hospitalizarnos, ¿verdad? Si tenemos factores de riesgo. Y el segundo grupo de enfermedades que más se frecuenta en Costa Rica son las enfermedades diarrea agudas, los cuadros de gastroenteritis que se conocen a nivel de salud y que también pueden ser provocadas por bacterias, por virus o incluso algunos hongos, ¿verdad? O parásitos, puede ser también que pueden provocar ese tipo de enfermedades. Recordemos que no solamente yo me puedo transmitir, cuando yo toco un objeto infectado, contaminado más bien, y me infecto yo mismo, ¿verdad? Porque no me lavé bien las manos, también yo puedo transmitírselo a otra persona. Porque si yo toqué ese pasamanos de un bus y ahí estaba el virus y le di la mano a usted y usted no tuvo cuidado, se tocó las manos, la cara con las manos y no se lavo bien, pues ahí está perfectamente. Yo también le estoy transmitiendo a usted un virus. Incluso puede ser que yo no me haya infectado, pero sí la infecté a usted. Entonces, en todo este asunto, en esta complejidad que tenemos, porque recordemos que el mundo, las bacterias y los microorganismos viven prehistóricamente, o sea, son los grandes sobrevivientes en todo lo que es la evolución y que van a seguirnos acompañando. O sea, estamos rodeados en este momento de un mundo de bacterias y ahora vamos a ver que incluso hay bacterias que son parte normal, o sea, que están en nuestra piel y que es normal, o sea, que no nos provocan enfermedad, pero hay otras que justamente también llegan transitoriamente y están en nuestra piel y pueden provocarnos enfermedad. Entonces, tenemos que estar conscientes de dos cosas. Vivimos en un mundo lleno de microorganismos, de bacterias y virus y que por eso tenemos que ser sumamente responsables con nosotros mismos y con los demás para no ser un vehículo de transmisión de este tipo de enfermedades. Bueno, doctor, es momento de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de manos limpias para prevenir infecciones. Para ello nos acompaña el doctor Daniel Salas Peraza, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud de Costa Rica. Doctor, ¿cuándo lavar o higienizar las manos? Bueno, primero, ¿es lo mismo lavar que higienizar? ¿Cada cuánto lo hacemos? Bueno, el término de higienizar las manos se refiere básicamente a dos prácticas que podemos ejecutar. Una de ellas es el lavado de manos, que lo hacemos generalmente con agua y jabón, y la otra sería con soluciones alcohólicas, que son justamente este tipo de soluciones, que por su acción el alcohol es capaz de matar la mayoría de las bacterias y virus que pueden estar transitoriamente en nuestras manos o incluso las que están de forma permanente. De hecho, yo creo que más adelante le voy a preguntar específicamente sobre los gelos, porque de eso tengo mis dudas también. Pero, ¿cada cuánto es lo recomendable, lavarse las manos? Eso va a depender mucho de las funciones que estemos haciendo. Pues, obviamente, si usted trabaja en salud y está viendo pacientes, tiene que lavárselas con mucha frecuencia. Prácticamente, antes de tocar algún objeto o algún paciente nuevo, tiene que estarse lavando las manos. Pero, en realidad, lo que recomendamos para el público en general es que se las laven después de ir al servicio sanitario, que justamente ahí tocamos la palanca o la misma llave para abrir el chorro de agua o la puerta misma, y que justamente ahí pueden haber virus o bacterias. Hay mucha gente que está llegando a los baños. Los baños, especialmente los públicos, se convierten justamente en zonas de mucho riesgo, porque llega muchísima gente en poco tiempo. También otro momento importantísimo es antes de comer, antes de consumir los alimentos. Entonces, cuando vamos a comer, yo generalmente observo que mucha gente llega, pide la comida, se sienta y se le olvidó que hay que lavarse las manos. Y justamente cuando tocamos una tortilla, tocamos la misma pieza de pollo, ¿verdad? Una pizza, una hamburguesa, lo que sea, o digamos para lavar más de cosas más saludables, el arroz, ¿verdad? O los frijoles. Si manipulamos con las manos y nos llevamos eso a la boca, perfectamente ahí nos estamos transmitiendo las enfermedades, ¿verdad? Entonces, es muy importante antes de alimentarnos. Otro punto importantísimo es antes de preparar los alimentos, que eso es clave, ¿verdad? Cuando uno va a cocinar, el hecho de que usted se lave bien las manos está minimizando muchísimo la posible transmisión. Si usted llegó de la calle y se puso a preparar la ensalada, ¿verdad? En la casa y las lechugas y todo, por más que usted las lave y todo, ya usted traía posiblemente una carga de bacterias o de virus de haber tocado tantas cosas en la calle. Entonces, justamente, lavarse las manos antes de preparar los alimentos también es sumamente importante. Otro momento clave es después de cambiar los pañales de los bebés. Porque los bebés, obviamente, pues estamos entrando en un medio, ¿verdad? En todo lo que es la parte de las heces, de los orines y que, pues también ahí pueden haber bacterias o virus y que si no nos damos bien las manos, pues también nos podemos o autotransmitir las posibles bacterias o virus o también transmitírselos a otras personas. También, obviamente, antes de tocarnos la cara va a ser importantísimo porque hay mucha gente que, pues, tiene alguna picazón, ¿verdad? O tal vez va a estornudar y agarra un pañuelo desechable, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento que usted se toque la cara, usted ya se está acercando esos virus o esas bacterias a la cara. Entonces, tenemos que tratar de evitar tocarnos la cara, manipularnos, si no nos hemos lavado las manos antes, especialmente si venimos, como le digo, de la vía pública, de un lugar público en donde hay mucho más exposición a este tipo de bacterias o virus. Doctor, ¿cómo se hace un lavado de manos correctamente? Y además, ¿qué es lo mejor para lavárselas? Bueno, los elementos para lavarse las manos correctamente, pues, obviamente, ocupáramos lo más importante, el agua, ¿verdad? Pero también ocupamos jabón. El jabón puede ser que tenga una acción antibacterial o puede ser que sea un jabón normal, pero también es efectivo. Y también hay una parte muy importante que es cómo me voy a secar yo las manos, porque yo ocupo también secar para evitar que quede humedad y con eso ya elimino completamente la posibilidad de transmitir los virus y bacterias. Entonces, primero, el agua. ¿Cómo tiene que ser esa agua? Tiene que ser agua potable. Yo no me voy a lavar las manos, obviamente, con agua que a simple vista se ve que está sucia o que huele mal, ¿verdad? O que yo estoy consciente de que no es agua potable, o sea, que es agua que tiene algún tipo de contaminación. Entonces, siempre es importante verificar esto, ¿verdad? De que el agua sea potable. Y si estamos en un lugar externo, pues, también es importante. Y si estamos, sobre todo, viviendo en ese lugar, es importante preguntar la calidad del agua que estamos obteniendo cuando abrimos la llave. Que el agua esté fría, que esté caliente, que esté tibia, en realidad eso no va a ser tan importante. Lo importante es que sea más bien a gusto del usuario para que se sienta lo más cómodo posible. Pues, obviamente, voy a ocupar algún lavatorio, ¿verdad?, de por medio, pero digamos que eso ya es secundario. O sea, lo más importante es el agua. Y el jabón. ¿El jabón qué función tiene el jabón? Porque eso es algo también que la gente dice, bueno, puede ser antibacterial, puede ser no antibacterial. El jabón tiene, básicamente, una función muy importante. Y es que me va a ayudar a través de la... Cuando yo me froto las manos, va a ayudar a desprender todo lo que es la materia orgánica, la suciedad, las partículas de suciedad que yo tengo en las manos. Y, generalmente, los virus y bacterias están atrapados en esas partículas de suciedad y la materia orgánica. Entonces, cuando el momento que yo froto las manos, que yo froto una superficie contra la otra fuertemente, estoy haciendo con el jabón y con el agua, estoy haciendo que todas las manchitas y las cosas que yo estoy ahí, que no estoy viendo, se están desprendiendo de las manos y justamente se van fuera de las manos. Entonces, hay jabones que también tienen una acción antibacterial o microvisida, para decirlo más general, porque también puede ser contra los virus. ¿Verdad? Antibacterial suena solamente contra las bacterias y es lo que más entendemos, pero también puede ser contra los virus. Entonces, lo más correcto es decir microvisida. Esos jabones, pues, obviamente, tienen cierta ventaja sobre los otros y es que también, no solamente por el arrastre, ¿verdad?, por esa fricción y el arrastre que yo cuando ya me pongo el chorro y se va el jabón, el detergente, se van también las bacterias, esos jabones que ya tienen una acción microvisida van a matar directamente a las bacterias y virus. Entonces, tienen un factor agregado, pero como les digo, si yo me lavo adecuadamente las manos, que eso es lo que nos falta, aprender esa técnica y tener esa paciencia para hacerlo bien, yo en realidad la acción antimicrobicida es un plus, es un agregado que yo estoy teniendo, pero yo con solamente lavarme bien con agua y jabón, ya estoy garantizando en cierta medida que no voy a facilitar que yo mismo me infecte o que infecte a otras personas. El secado es sumamente importante porque, como yo les decía, si uno no se seca bien, quedan las manos humedecidas e incluso podría quedar algún tipo de residuo del jabón, irritar, pero lo más importante es que yo ocupo eliminar la humedad, porque las bacterias y los virus les encanta vivir, la mayoría de ellas, en humedad. Entonces, puede ser que si yo no me sequé bien, pueda persistir algún tipo de bacteria y yo les estoy dando chance más bien de vivir más tiempo si lo dejé con humedad, especialmente la humedad que se puede acumular entre los objetos que tengo yo en mis manos, digamos los anillos o el reloj, que de todos modos hay que quitárselos antes de empezar, es lo más adecuado o incluso entre las uñas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hago ese lavado? Pues justamente son unos seis, siete pasos básicos. Lo primero va a ser justamente... Necesito hacer una pausa, mejor que nos queden los pasos juntitos en el tercer bloque. Perfecto. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Continuamos con más de Vivir Mejor el día de hoy conversando acerca de lavado de manos, como prevención de infecciones, para ello nos acompaña el doctor Daniel Salas, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud de Costa Rica. Doctor, quedamos en el bloque anterior en la parte técnica, los pasos para lavarnos las manos. Sí, bueno, lo más indicado es quitarse todos los objetos, ¿verdad? Que uno pueda tener como, por ejemplo, cercano el reloj o los anillos, ¿verdad? También, bueno, esta pulsera, digamos que yo recuento andarla, yo también me la puedo quitar y ya cuando tengo mis manos libres, entonces voy a hacer lo siguiente, primero las mojo, bueno, abro la llave, las mojo, aplico jabón, ¿verdad? Que tiene que ser una cantidad suficiente de jabón, ni mucha ni poquita, o sea, generalmente para hacer una espuma suficiente y para cubrir todas las superficies de las manos. Yo empiezo generalmente palma contra palma. Entonces, con el jabón ya de las manos humedecidas, yo empiezo a frotar primeramente las palmas, ¿verdad? Y ya cuando yo termino unos cinco segundos de haber frotado las palmas, seis segundos, pero con fuerza, ¿verdad? Con vigor, justamente para eliminar las partículas de suciedad y poner ya los virus y bacterias, entonces yo empiezo a hacer este movimiento, pero en el dorso de las manos. ¿Por qué? Porque estas partes entre los dedos, los espacios entre los dedos, en la mente los olvidamos, especialmente en el dorso, y justamente si hacemos un examen de la gente que se lava las manos, resulta que aquí está lleno de bacterias y virus. Entonces, hacer este frotamiento, pues también, ¿verdad? Por un buen tiempo, unos cinco, cuatro, cinco segundos, pero de manera efusiva, ¿verdad? Y después cambio de mano. Entonces, lo hago acá y justamente cubro la otra mano. En el momento que ya termino de hacer esto, hago lo mismo, pero con la parte ya de las palmas, ¿verdad? Entonces, acá empiezo también a hacer este movimiento para tratar de quitar todas esas bacterias y virus que están acumulados en estas partecitas de aquí, los espacios interdigitales, ¿verdad? Una vez que yo termino acá, pues entonces también hago, trato de hacer las manos como en garra y las junto, ¿verdad? Un poco. Y entonces también froto estos espacios acá para tratar de eliminar justamente todo lo que está en esta parte de los dedos completamente. Y una vez que yo termino acá, ¿verdad? Que lo hago también de manera bastante fuerte, ¿verdad? Voy a pasar entonces a lavar esta parte de aquí, porque cuando lo estaba haciendo acá, este dedo no puede totalmente eliminar. Entonces, yo para hacer esto, lo que hago es que hago este movimiento varias veces. Aquí, lo repito, ¿verdad? Acá, completamente, acá, ¿sabes? Y después cambio hacia la otra, hacia la otra mano. Ojalá tratando de hacer un movimiento como circular. Y cuando ya termino también de hacer esto, esta parte, las puntas de los dedos, también ocupo quitarles completamente la suciedad. Entonces, también lo que yo hago es que, así con las manos juntas, trato de hacer este movimiento contra las palmas, ¿verdad? Bastante. Y después hago el mismo movimiento con las otras. Entonces, ya con esos movimientos, yo prácticamente me garantizo que ya cubrí todas las partes de las manos y no va a quedar una bacteria. Pero que también es importante, que cuando yo ya me las pongo en el chorro y empiezo ya a quitarme el jabón, que no quede ningún residuo de jabón. Porque si quedan residuos de jabón, generalmente esos residuos van a irritar las manos. Y si me dicen que me irritan las manos, yo no voy a querer estarme lavando las manos. Entonces, también es parte de yo motivarme a seguirme lavando las manos frecuentemente. Doctor, digamos que llegué en algún, no sé, centro comercial, en algún lugar, un baño público y no hay jabón. Entonces, ¿hago esta técnica y es válido o...? El problema es que frotarse las manos puede ayudar a eliminar las partículas de suciedad y los virus y bacterias. El solo frote, pero no es suficiente. O sea, el jabón siempre ayuda a que esas partículas se desprendan con mayor, mucho más facilidad de las manos. Si yo solamente me froto las manos sin jabón, tendría que frotármelas muchísimo tiempo más y no voy a alcanzar la efectividad que alcanzo con el jabón. Entonces, es importante que usted llegue a un lugar donde no hay jabón, tratar siempre de andar por lo menos un jaboncito, ¿verdad? Uno pequeñito o por lo menos las soluciones con alcohol que me pueden ayudar. Doctor, ¿hasta dónde debe uno lavar las manos? Bueno, en realidad, lo que uno generalmente usa, ¿verdad?, las manos, pues justamente la palma y en alguna manera el dorso, ¿verdad? Obviamente, pues la palma con todo lo que son los dedos, ¿verdad?, y las superficies también. Entonces, lo más importante va a ser de acá para abajo. Ya si usted quiere, pues lavarse las hasta, digamos, este punto también, pues está bien. O sea, más bien, se está protegiendo un poco más. Pero, digamos, ya a nivel quirúrgico, cuando usted va a hacer cirugías o contacto con pacientes, pues sí va a ser importante justamente abarcar una zona más amplia. Pero generalmente uno para lavar, y no podemos tampoco durar muchísimo tiempo, ¿verdad?, como el lavado quirúrgico, que sí es mucho más demandante, que sigue generalmente los pasos que ya indicamos, pero de manera más estricta, más rigurosa, y tiene que extenderse un poco más de tiempo. En realidad lo que uno piensa es que el lavado de manos no debe tomar más de 30 segundos, ¿verdad? Uno dice que cantando la canción de feliz cumpleaños es el tiempo que generalmente uno tiene que durar lavándose las manos, porque tampoco se trata de algo que se va a extender mucho tiempo, ¿verdad?, y que nos va a alentecer. Otra cosa importante es con respecto a las soluciones alcohólicas. Sí, esa era mi pregunta. Los geles, que a veces huelen riquísimos, pero no sabemos si realmente funcionan. Sí, en realidad pues sí, claro que son muy efectivos para matar directamente las bacterias, no son efectivos para quitar las partículas de suciedad, y por eso es importante que se pueden usar siempre y cuando las manos no se vean visiblemente sucias. Ya cuando usted ve que las manos están sucias, lávese las manos. No hay manera de que usted use un alcohol y que sea sustituto del lavado de manos. Pero mientras las manos no estén sucias, el uso de la solución alcohólica, especialmente tiene que ir desde 65 o 60 hasta 95 en concentración de alcohol. Y obviamente fíjense que tengan el registro sanitario del Ministerio de Salud, ¿verdad? No se expongan a comprar un producto que no tenga un registro sanitario porque no sabemos la efectividad y la seguridad. Entonces, usarlas con frecuencia también es efectivo porque el alcohol agarra las bacterias y los virus y las proteínas que están ahí, ¿verdad?, que están cubriendo el virus, las denaturalizan, o sea, las empieza a deformar, entonces el virus se muere y la bacteria se muere. Entonces, son bastante efectivas siempre y cuando las manos no estén visiblemente sucias, ¿verdad? En ese momento ya no hay escape de lavado de manos. ¿Uno va y compra cualquiera o tiene que tener algún ingrediente específico? No, que diga solución alcohólica con el registro sanitario del Ministerio de Salud, que diga que es para lavado de manos, ¿verdad?, y que tenga esa concentración entre 60 y 95% de concentración de alcohol. Otra cosa importante que no mencionamos son, hay dudas sobre los secadores de aire, que a veces uno va a los baños públicos especialmente y hay secadores de aire, también se pueden usar perfectamente. Hay algunos estudios que han dicho que eso, pues, impulsa algunas bacterias en el ambiente y todo eso, pero en realidad para lavado de manos no hay nada que contradiga que se pueden usar. O sea, también se pueden usar, pues, obviamente es más rápido siempre con un secado, con una toalla de papel. Las toallas de tela también se pueden usar, pero tienen que ser reemplazadas con mucha frecuencia, especialmente en los hogares, porque hay gente que sí las deja y cuando ya vemos, mira, lo que hay es un trapo de suciedad y se siguen ahí sacando las manos. O sea, tan importante ese lavado como que el secado. El secado también, porque más bien podemos estropear todo lo que tomamos para lavado de manos si no hacemos un secado adecuado. Bueno, doctor, hemos llegado al final del programa, pero yo sí quiero que nos deje un mensaje, sobre todo para nosotros como padres que tenemos hijos que van para arriba, cuando somos cuidadores, por ejemplo, de personas. Bueno, lo más importante aquí es que el lavado de manos o la higienización, en caso también la alternativa con el gel, los alcoholes, las soluciones alcohólicas, están muy al alcance de todos. O sea, que en realidad no es, y un país como Costa Rica, que tenemos en realidad agua potable en la mayoría de los lugares, que tenemos la posibilidad de jabón, ¿verdad?, que en realidad está ahí, y si no, pues podemos también eventualmente llevarlo, que eso puede ayudarnos a prevenir en una grandísima cantidad muchísimas de las infecciones que padecemos. Muchísimas, muchísimas de las infecciones, no solamente de respiratorias o de diarréticas, sino también incluso de la piel o infecciones que se pueden complicar, tal como una neumonía o hasta una meningitis, ¿verdad?, la infección de las meninges o el cerebro, se puede prevenir con... Entonces, hay que ser muy conscientes de que tenemos en nuestras manos, justamente, la posibilidad de prevenir muchas de esas infecciones. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos, enseñémosle, modelémosle eso, ¿verdad?, que seamos nosotros un ejemplo para ellos y desde pequeñitos que ellos aprendan el valor de lavarse las manos, el valor de no descuidar esto tan sencillo, pero que al final de cuentas es vital para nuestra salud. O sea, en la medida de que nosotros hagamos este lavado de manos a conciencia, en los momentos en que ya indicamos que debe hacerse, vamos a lograr que las infecciones respiratorias y las infecciones diarréticas, especialmente, se vengan abajo. De hecho, que cuando tuvimos, ¿se acuerdan lo de la pandemia de influenza H1N1 en el 2009 y empezamos a promocionar muy intensivamente el lavado de manos?, resulta que las infecciones en general se vinieron abajo porque la gente se estaba lavando constantemente las manos. Pero en el momento que ya se descuida la gente y se le olvida la importancia, empiezan a elevar otra vez las infecciones. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por sacar este ratito. Con mucho gusto. Le esperamos pronto con otro tema. Con mucho gusto. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa Vivir Mejor. Esperamos que las recomendaciones de nuestro especialista les sean de gran utilidad. Nos puede seguir en nuestra página de Vivir Mejor, Canal UCR, en Facebook y ahí darnos sus sugerencias. Les esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!